Ahí, ahí te escucha. Te quería hacer una consulta. ¿Qué medio estás trabajando vos en la universidad? Se lo escucha, está saliendo al aire ahí, este Rafa, que justo le están preguntando para que... ¿No a alguien le está consultando algo? Para el multimedia decirle, Rafa, estamos en vivo en este momento. Rafa, ¿te tenemos o no te tenemos? No, no lo escuchamos. Ahí lo chequeamos a Rafa, que ha estado haciendo, bueno, un trabajo con lo que tiene que ver con Uber, con este impacto y con esta resistencia también que hay. De hecho, habían, bueno, referentes de taxis y remises la semana pasada que al menos decían en declaraciones a los medios que el compromiso por parte de los concejales y del municipio de la capital era que Uber no pueda seguir funcionando aquí en La Rioja. Así que, bueno, vamos a ver qué info tiene Rafa. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Excelentemente, ok. ¿Ya contestaste ahí, Rafa, que te preguntaron en qué medio? Sí, pasa que de chango me hablan y no sé cuánto estamos, pero bueno, ¿qué va? ¿Qué pasa? No lo he dicho, en el aire, ajá, me dice. Rafa, charlaste con una de las personas que está brindando el servicio en este momento de Uber, ¿no? Sí, Uber, Uber Motos, que en La Rioja tiene tres motos. ¿Tres motos? Solamente. ¿Tres motos? Sí, solo tres motos. Mira, ¿y esas andan para todos lados? Sí, bueno, las que pueden, ¿no? Porque todavía, como no es muy conocido el servicio, todavía es como que hay mucha gente que no entiende, digamos, cómo funciona y que va, puede trabajar a las personas. Es decir, puede buscar un Uber Motos y se lleva a su casa, a la universidad, por ejemplo. Por ejemplo, todavía asocia el Uber como el Cap y el Gemini, que es solamente para trabajar en ese nivel, pero sí, Uber Motos se puede llevar también, pero además también se hace todo lo que es mensajería y mucha vez el tema de comida por el tema que ya existe, bueno, famoso delivery, ¿no? Claro, lo contaba Gemma recién acá, decía que ella mandó unas llaves con el Uber Motos y llegó perfecto. No se perdió en el camino, nada. Sí, sí, perfecto. Y además, digamos, hay un estudio que se ha hecho a nivel nacional, donde se determina, por ejemplo, que ya hay más de cinco millones, ¿escucharon bien, no? Cinco millones. Cinco millones de viajes en Uber Motos y Flash Motos, que es otro de los servicios que también brinda la empresa. Pero yo quiero que nos centremos y escuchemos lo que decía Miku Vidal Pereira, que es una de las tres prestadoras, ella me había dicho dos en su momento, pero yo averigué y son tres ahora las motos que brindan este servicio. Escuchemos lo que nos contaba Miku respecto de la particularidad de Uber Motos en la roja. Dale. Sí, yo estoy manejando con la aplicación de Uber Motos desde diciembre aproximadamente y bueno, la verdad es que por el momento me va bien, salvo algunos inconvenientes que estamos teniendo, que son de público conocimiento, por parte de la sociedad, esta disputa que hay, esta disputa más que nada ficticia que hay entre los conductores tanto de Remis como Taxi con la gente que estamos trabajando para Uber, pero bueno, esperemos que se solucione para bien. ¿Cuáles son las bondades que ofrece Uber Motos? Y en el caso, no solo de Uber Motos, sino de Uber en general, que es en el servicio de vehículos también, es la seguridad más que nada, porque a nosotros, bueno, cuando uno quiere ingresar para trabajar con la aplicación, la plataforma te solicita que presentes antecedentes penales, el seguro, la licencia de conducir, bueno, lo mínimo que se tiene que tener para trabajar en traslado de pasajeros, con la diferencia, bueno, nosotros estamos trabajando para una plataforma, para un distributo distinto y bueno, estamos buscando que se implemente, que se regularice nuestra actividad acá en la provincia, como ya se hizo en otras provincias, por ejemplo, Mendoza, Mendoza hace años que lo tiene regulado a la plataforma de Uber y no solo está Uber, sino también otras empresas de distintas plataformas que también prestan este mismo servicio. Una pregunta que se hace en muchos de los usuarios, yo, digamos, me comunico con la plataforma, pido un Uber Moto, ¿tengo que tener yo el casco o quien viene en la moto me lo proporciona? No, en el caso de Uber Moto, o sea, nosotros tenemos que ir con el casco, no solo el conductor, sino también para el acompañante, y además lo que tiene de bueno es que la persona cuando se conecta a la aplicación puede ver los datos de él que lo va a trasladar, puede ver las calificaciones, y no solo se califica de lo que es el usuario, el conductor, sino también del conductor, el usuario, para mayor seguridad. Tenemos bastantes canales para que el usuario se pueda sentir seguro y pueda acceder a los datos ante alguna eventualidad. Un estudio reciente dice que quien usa Uber Moto es justamente para achicar tiempos, permitirse, digamos, evitar el tráfico, pero también los costos. ¿Cómo anda en el tema de costos, en ese sentido? Sí, en el tema de costos, obviamente no va a ser lo mismo que por ahí si uno contrata a Uber Auto es un poco más económico y también trabaja con distintas promociones la aplicación, pero la verdad que sí que es accesible, pero por sobre todo lo que tiene la aplicación que es seguro, o sea, uno va viendo, uno tiene control del recorrido que se hace, sabe en cuánto tiempo va a llegar el chofer, puede acceder a los datos del chofer, entonces la seguridad que te brinda la plataforma es completamente distinta por ahí a otros servicios. En cuanto a lo que es el movimiento en la provincia, ¿cómo notas vos que hay, si hay aceptación del usuario, del servicio, lo conoce o solamente se circuncribe al Uber del auto y no tanto a la moto? Sí, la aplicación en general hace poco que está funcionando y poniendo hay mucha gente que todavía no conoce ni siquiera que Uber está acá, otros conocen pero saben únicamente de la cuestión de la movilidad en los vehículos y bueno, ahora se está haciendo como más conocida por una cuestión económica también el tema de que uno se puede desplazar en las motos y bueno, están optando por esa opción y la verdad que bueno, tenemos bastante viajes con más que todos jóvenes, por ahí los chicos que vienen del extranjero a estudiar, bueno ellos son por ahí los que más consumen el servicio de Uber. Justamente esa era la pregunta, ¿muchos estudiantes están usando ese servicio? Sí, 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 en mi caso yo, basada en mi experiencia, no te podría decir por ahí por otro compañero, pero en mi caso, en mi experiencia sí, yo llevo muchos estudiantes, mucha gente de afuera, porque además la realidad es que Uber no es una plataforma que está probando acá, sino que es una plataforma que hace años que viene trabajando y está instalada a nivel mundial, o sea, vos te vas a Colombia, te vas a Chile, te vas a Australia y está funcionando Uber, entonces. Ahora, Micu, ¿qué pueden trasladar Uber motos? ¿Pasajeros, pero además se puede hacer algún tipo de tramitería, además? Sí, 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 se puede llevar lo que es el servicio de paquetería, no te podría asegurar el tema de la comida, porque bueno, hay otras plataformas que no voy a nombrar, porque la mayoría la conoce que eso, se dedican directamente a lo que es el delivery de comestibles, nosotros hacemos, se puede llevar distintos objetos, lo que uno quiera trasladar y bueno, lo que ya se conoce hasta ahora que es el servicio para los pasajeros. Qué interesante, Rafa, ahí algunos datos, ¿no?, que daba esta conductora. Sobre todo esto de la mensajería, el tema de los tiempos, el tema de cómo se ha venido utilizando, en cuanto a nivel nacional, hay, digamos, un estudio que yo les comentaba ahí, cuando nos encargábamos, este que también les decía a ustedes, hace más o menos un año que Uber motos está disponible en 24 ciudades del país, en Colombia, ¿no? En 24 ciudades ya hay Uber motos, hay más de 31.000 socios que conducen motos registradas en la aplicación para generar sus ganancias, más de 640.000 usuarios ya han elegido viajar en Uber motos, además hay un estudio en donde, bueno, la gente dice, ¿por qué usa Uber motos? Por ejemplo, para evitar el tráfico, para realizar viajes cortos, para, bueno, los precios también se adquican, obviamente, a la hora de usar Uber motos y también son los que garantizan una movilidad más rápida, en menores tiempos, en distancias, que por ahí en vehículo automotor, significaría mucho más tiempo, ¿no? Así que, de alguna manera, este es el informe que anda dando vueltas, que tiene que ver con un año de Uber en todo el país. Hay otro dato que es muy importante, que yo lo quería mencionar, no quería dejarlo pasar por alto. Sí. El 51% de la población considera usar las aplicaciones para moverse en moto, este resultado asciende a un 96% en el caso de los usuarios de Uber motos, el 47% de las mujeres en la franja que va de 18 a 24 años considera más atractiva esta opción. Y aquí el dato, que nos contaba también Miku, que la mayoría son estudiantes o son de otros países que ya tienen aceitado el mecanismo de Uber motos. Sí, recién es nuevo en Argentina. En La Rioja, sobre todo. Bueno, y en La Rioja también. Bueno, en La Rioja, hasta que la cuesta, hay tres motos, imagínense si no va a ser nuevo, pero este dato es, para mí, sobresaliente, ¿no? Que lo usan las mujeres mayormente y además también se utilizan en, digamos, los que no son del país, estudiantes de Brasil y de otros países que están en Argentina, usan esta aplicación, con lo cual, bueno, abona este análisis, y este estudio que se hace a nivel nacional relacionado con Uber motos. Así que, un beso para tener en cuenta. Gracias, Rafa, completísimo. Hasta luego. No sé, 37. Yo creo que uno de los temas por los cuales también muchas mujeres lo eligen tiene que ver con una cuestión de seguridad. Vos en la plataforma podés ir siguiendo el recorrido que hace el vehículo. Todo, sí. Y alguien que lo ve, a mí me ha pasado, por ejemplo, de pronto, no lo tengo instalado, pero ir a Buenos Aires. Sobre todo, eso te iba a decir, sobre todo en otras provincias, ¿no? Sí. Provincias más grandes, donde no tenés el manejo, no lo tenemos, ¿no? Y que alguien pone, le me pida un servicio, el coche, y que pueda ir viendo ese recorrido. Yo creo que eso da seguridad, ¿no? Sí, eso es fácil. Se miraron, se gustaron, se pusieron a... Por ejemplo, tener la información del móvil, la patente, las características del auto, el nombre del conductor, y si vos tenés algún problema... Por calificarlo. Podés clasificarlo. Y podés hacer la queja. Podés hacer la queja. A veces pasa que, por ejemplo, en La Rioja hay tantos móviles de taxis y remises que, cuando uno se quiere, a veces, si no lo conoce al servicio para hacer una queja, es muy difícil que se yo... Que puedas. Que puedas, digamos, hacer un reclamo. Yo creo que, bueno, va creciendo, sin duda hay que prestar atención a esto que decía recién Maya, ¿no? Cómo se va a regular, algunos reclamos que ya están haciendo taxis y remises. Entonces, hoy, cuando venía para acá, veía un taxi ahí, me crucé en una esquina un taxi que tenía atrás pegado un cartelito que decía no al Uber o algo así. Bueno, yo creo que, en realidad, estamos hablando de distintos sectores de trabajadoras y trabajadores y hay que llegar a un acuerdo para poder regularlo y que no se queden sin laburo quienes están viendo... No se queden sin laburo a nadie, claro. Claro, quienes están viendo en esta plataforma, bueno, una opción, lo decía recién, ¿no? Este, Miku Vidal Pereira, que ya hay muchos jóvenes que eligen, por varias razones, este servicio como una opción. Es que está totalmente adaptado para la juventud, ¿no? Está adaptado y es como, dijiste vos, Anto, cuando vas a, qué sé yo, a Córdoba o Buenos Aires, los mismos chicos de allá me pasó viajar a ver a amigas que, por ejemplo, les pidamos un taxi y te miran y me dicen, no, pidamos un Uber y te van enseñando. Yo, por ejemplo, me pasó cuando fui a ver la Taylor. Esta cuestión de... Cuando fuiste a ver la Taylor, pedí a Uber. Pedí a Uber o, por ejemplo, me iba del hotel donde estaban mis amigas, donde me estaba quedando yo en Uber y es como tan naturalizado y ves que también hay como un flujo normal entre lo que era el taxi remis y el Uber. Es como que ya está una regulación que es lo que creo que se tendría que llevar acá para que en estos tiempos de crisis nadie se quede sin trabajo, porque muchas veces la gente que se pone Uber es para tener, capaz, otro ingreso aparte del que ya tiene. Claro, y trabaja en un horario determinado. Bien.